En la escuelita Los Leoncitos surgió la idea de dos amigos, Pablo y yo, amigos de la infancia, que se nos ocurrió transmitirle a los chicos lo que nosotros habíamos aprendido del rugby. Y por suerte nos dieron un lugar en un terrenito en una iglesia y empezamos en el 2007 con tres o cuatro chicos. Después se fue haciendo más grande, incorporamos a Marcelo Gilaver y a Andrés Cuñolo, somos cuatro entrenadores, y terminamos el año 2009 con casi 30 chicos, 30 chicos o más, y la compañía de todos los padres, que fue lo más importante para nosotros. Contame, Walter, ¿cómo se vive el rugby en la escuela Los Leoncitos? Bueno, mirá, el rugby yo creo que se vive en todos lados igual. No hay una diferencia entre Los Leoncitos, Regata, Los Matreos o Los Pumas. Y te voy a decir algo que para mí es fundamental y no me voy a cansar de repetirlo nunca, aunque me lo hayan escuchado decir mil veces. A los chicos el rugby le entra por la piel, no le entra por los ojos, porque vos cuando vienes a la escuelita le preguntás ¿Qué es el rugby? No sabe. ¿Viste alguna vez un partido de rugby? No, nunca vi uno. ¿Tu papá vio rugby? No, nunca vio. Entra al segundo entrenamiento y ya sabe hacer todo. El chico, vos le hablás tres o cuatro cosas de lo que es el juego y el deporte y los papeles que estuvimos viendo, y el chico enseguida aprende y lo respira. O sea, no tiene que verlo por los ojos en la televisión. Contame, ¿cuáles son las expectativas de Los Leoncitos para este 2010? Y la expectativa fundamental es sostener el número de chicos y duplicarlo por lo menos, pero para eso vamos a tener que hacer un buen trabajo de base en cuanto a modificar los entrenamientos permanentemente porque los chicos requieren de mucha... no les gusta la rutina, quieren que las cosas vayan evolucionando permanentemente y eso hace que uno esté pensando sistemas de entrenamiento nuevos que van surgiendo, como ya te dije en algún momento, de la actualidad de ellos, la cueva de Shrek, la muralla de los Power Rangers, la telaraña de Spider-Man, todos esos son juegos que los chicos lo aprenden rapidísimo y no se dan cuenta que están aprendiendo el deporte.